...atienden las 24 horas al día, los 365 días al año. Y con la empresa Movistar se firmó un convenio para telefonía celular para cubrir nuevos sitios. Tricomalal, El Sauce, Santo Tomás y Paso Aguerre. Se concretó la implementación del NAP Regional Neuquén, el primero en el país, el cual hace más eficiente la conectividad regional de Internet, especialmente para proveedores de acceso local. Y con el Fondo Fiduciario de Responsabilidad Social Empresaria, con la Ley 26.15, se han adquirido autobombas para bomberos voluntarios, equipamiento tecnológico destinado a RTN, que luego voy a hacer una mención especial, sistemas de bioseguridad, lo mencionaba Villa Langostura y San Martín, 70 vehículos a policía, salud, educación, comunidades mapuche, los camiones que mencioné de IDENESA, 26 tractores para las asociaciones de fomento rural y más de 200 equipos agromecánicos, para fortalecer estas asociaciones con la presentación de planes productivos y como premio a quienes presenten los mejores proyectos. Se han hecho perforaciones, se ha construido la primera etapa del Salón Multiuso de la comunidad huayquillana en Colipilli, y con RTN, una mención especial, con nueva tecnología, con nuevo equipamiento, se ha convertido en el principal medio generador de contenidos. Y por primera vez, en la existencia de RTN y la historia de la provincia, se puso su señal al aire en la ciudad de Neuquén por Canal 8. De esta manera, está al alcance de cualquier ciudadano, y al mismo tiempo, extenderemos este alcance para todo el territorio provincial. En el año 2010, la Fundación Panamericana para el Desarrollo Integral de Altos Estudios otorgó premios por trayectoria regional y periodística. En esta ocasión, RTN recibió galardones por Mejor Documental, Mejor Programa de Interés General, rubro trayectoria local en medios. Estos reconocimientos se suman a los premios Martín Fierro y otros galardones que RTN cosechó en sus 24 años de trayectoria. Mis felicitaciones para todos los integrantes de RTN. En materia de producción y desarrollo, hemos presentado a la legislatura un proyecto de ley muy importante, que seguramente va a ser tratado en estos meses. Adhesión a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para Protección Ambiental de Bosques Nativos, Ley 26.331. Esta adhesión permitirá a la provincia contar con más fondos para la industria forestal. Se puso en práctica también el programa de certeza forestal, permitiendo dinamizar la actividad forestal en la provincia. Se implementaron programas provinciales para beneficiar al sector frutícola, con recursos que superan los 47 millones de pesos, con recursos nacionales y provinciales. Adquirimos la maquinaria mencionada para la Asociación de Fomento Rural. Y a través del PRODERPA, Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia, la provincia aportará, junto con organismos internacionales, 8 millones de dólares en un periodo de 4 años, para lograr integración económica y reducir condiciones de vulnerabilidad económica y ambiental de la población rural de menores ingresos en toda la provincia. En materia de turismo, hemos batido todos los récords en esta temporada, en este año. Han visitado los centros turísticos provinciales 1.220.000 turistas, que significan 3.360.000 pernoctes, lo que representa del año 2010 al año 2009 un aumento del 18,46%. En materia de inversión privada, se construyeron 56.678 metros cuadrados, con inversión de 221 millones de pesos en 114 obras en materia turística, en 28 destinos turísticos distintos. Y se le dio asistencia técnica y crediticia a más de 500 inversores. Además, de soporte técnico a 17 comunidades mapuche y a 5 municipios. Este año 2011, vamos a construir 3 sosterías en el norte neuquino, Barbarco, Huinganco y Las Ovejas, entre 50 y 70 plazas cada uno, con inversión de más de 20 millones de pesos. También, con la fiduciaria, se está trabajando en créditos directos a privados, más de 30 millones de pesos para adquisición de maquinaria, para procesamiento de fibras textiles de origen animal, construcción de una planta de procesamiento de pescado, adquisición de maquinaria para procesar frutas y hortalizas, maquinaria agrícola y agroindustrial, para la apicultura, para la ganadería bovina, para frutas finas, para frutos secos y olivos, y para aforestación. Son 30 millones de pesos destinados a estas actividades. También tenemos, en el marco del PROSAP, la ejecución, como mencioné, de la electrificación, en toda la provincia, pero también la electrificación del área de influencia del Canal de Añelo, con inversión de más de 25 millones de pesos, que se va a realizar este año 2011, obra que ya está adjudicada. También, hemos recibido la autorización para la llamada licitación de los 10 mataderos, con inversión de más de 60 millones de pesos, también en el marco del PROSAP. Mataderos que van a ser instalados en Zapala, Andacoyo, Loncopue, Aluminé, Junín, Añelo, Rincón, Botarranquilcho, Malal, Tricao, Malal. Este sistema de mataderos, con tránsito federal, tránsito rural y tránsito local, va a permitir mejorar y agregar valor a la cadena de los productores, tanto los pequeños como los grandes productores. También, se ha aprobado la modernización del sistema de riego de San Patricio del Chañar, todo esto forma parte del programa de proyectos aprobados en esta legislatura por unanimidad en el marco del PROSAP. Y en formulación, tenemos también el fortalecimiento del sistema provincial del fuego y la modernización de los sistemas de riego de Santo Tomás, Taquimilán y el UECU. En total, con esta inversión del PROSAP, y como ustedes recuerdan, por la ley que se aprobó aquí, va a ser una inversión, a partir del año 2011, todos estos proyectos se van a iniciar y es una inversión de 440 millones de pesos. Parte lo aporta el Banco Mundial, parte lo va a aportar la provincia de Neuquén. La Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones ADIN-EUQUEN ha desarrollado distintos proyectos. El geotérmico en Copahue, que todos ustedes conocen, el geotérmico de exploración en el Domullo, energía eólica en áreas de propiedad fiscal y propiedad privada, un proyecto de gestión integral de residuos sólidos en la confluencia, y aprovechamientos hidroeléctricos en distintos lugares de la provincia. La zona de actividades logísticas de Zapala se han invertido 8 millones de pesos, donde está el Parque Industrial, donde se ha aprobado el área aduanera por parte de autoridades nacionales hace pocos días, donde está la Playa Transferencia, y donde también estamos trabajando en la terminación de las obras del Paso Pino Alchado, también estamos terminando y culminando las obras de asfalto en el Paso Tromet. Me quiero referir al Banco de la Provincia de Neuquén. Su patrimonio neto era, en el año 2004, 68 millones. En el año 2010, es de 217 millones. Con lo cual, ha habido un aumento de 316% de su patrimonio neto producto de la capitalización de sus ganancias. Este año 2010, ha tenido ganancias por más de 30 millones de pesos, y además, sus activos pasaron de 970 millones en el 2004 a 2.349 millones en el 2010. Es un aumento del 242%. Hemos abierto extensiones, ampliados sucursales, redes de cajeros automáticos, es la mayor red de terminales del sur argentino, con 109 cajeros automáticos y la prestación de servicios bancarios, también a través de unidades móviles o bancos móviles. Tenemos 48 casas bancarias, 25 filiales y 23 dependencias. Hemos abierto extensiones en Zapala, Pehueña, Cabea, Huelvo y Q, y además cajeros en los Miches, Barrancas, Bajada del Agro, Taquimilán, Trica, Omalal y Campo Grande, Provincia de Río Negro. Vamos a seguir avanzando en la provincia de Río Negro con la apertura de sucursales y cajeros y se ha financiado el consumo y la inversión privada asistiendo a las pymes. El total de préstamos de la cartera comercial de familias y pymes alcanza a 739 millones a diciembre del 2010, con 582 millones a familias y 157 millones a pymes. Participa en el mercado neuquino en el 36% de los préstamos y tiene el 45% de participación sobre el total de depósitos de la provincia. El dato importante del Banco Provincia de Neuquén es que la mora está muy controlada. La mora en el Banco Provincia de Neuquén es del 2.98%. Está entre los primeros 15 bancos del país en lo que hace a control en la mora. Gracias. En lo que hace a la hacienda del Estado, a la recaudación y a la aplicación de fondos. En primer lugar, se ha buscado optimizar la recaudación de los ingresos con las siguientes acciones. Una de ellas fue producto del tratamiento legislativo, aprobado el Código Fiscal y la nueva ley impositiva, se puso en marcha y esto permitió también generar mayores ingresos. En segundo lugar, se implementaron cambios tecnológicos en la Dirección Provincial de Rentas, se incorporaron nuevos métodos de pago, se corrigió por parte de Catastro los datos parcelarios para incorporar superficies edificadas que no estaban declaradas, buscando así equidad fiscal. Y en este plan de mejora de las recaudaciones se ha trabajado también con los municipios. Se firmó el programa de desendeudamiento con Nación, una deuda que era cuando asumimos de 3.000 millones de pesos en total entre Nación y préstamos obtenidos por la provincia. Esa deuda con Nación ascendía al año 2010 al orden de los 2.000 millones, se redujo con un aporte del Tesoro Nacional y se refinanció el resto de la deuda alrededor de 1.600 millones hasta el año 2030. Esto va a provocar una licuación, sin lugar a dudas, de esta deuda con Nación y va a permitir, y me permite afirmar hoy, que de una deuda total que teníamos cuando asumimos de 1.000 millones de dólares con un dólar a 3 pesos, vamos a terminar este año 2011 con una deuda a valores presentes de no más de 400 millones de dólares. Se profundizó el programa de cobranzas de las viviendas con mejor recaudación, lo mismo, el IADEP mejoró sustancialmente el nivel de cobranza, lo que permite también contar con recursos para atender la demanda de créditos. En segundo lugar, se trabajó en materia de Hacienda en la implementación de políticas orientadas a consolidar la transparencia de las acciones del Estado con informes trimestrales publicados en la página web de Hacienda de acceso público y que le permite a todos tener conocimiento y control de las cuentas públicas del Estado. Se elaboraron las normativas y se están elaborando para poner en funcionamiento la comisión fiscalizadora de la ley provincial de coparticipación a municipios. A partir de esa comisión se seguirá trabajando en esta ley que debe ser analizada. se logró la adhesión de diversos municipios al convenio de reciprocidad de información y complementación para que los municipios también busquen su autosustentabilidad con buena recaudación y con buenas normas fiscales que les permitan también recaudar y ser autosustentables para la atención de los servicios públicos. Hay municipios que no han actualizado sus ordenanzas fiscales y aconsejo a los municipios que lo hagan porque si no los procesos van ocurriendo y necesariamente el municipio para defender su autonomía tiene que contar con recursos propios. No puede la provincia siempre estar asistiendo y atendiendo los problemas municipales cuando a veces y en algunos municipios por ejemplo la recolección de la basura se le cobra al vecino tres pesos por mes. Entonces esto es imposible. Esto hay que reformularlo hay que analizarlo y hay que encontrar soluciones responsables serias y no demagógicas. Por supuesto que sé que en tiempos electorales va a ser todavía mucho más difícil pero espero que después de los procesos electorales todos los municipios tengan ordenanzas fiscales adecuadas y adecuadas a la realidad de los tiempos que van corriendo. En lo relativo a obras públicas en materia de Hacienda hemos ejecutado un 74% de la obra pública en base a los ingresos efectivamente percibidos. Tenemos en ejecución 26.000 metros cuadrados solamente en el área de competencia de la subsecretaría de obras públicas y hemos terminado solamente en esa área 20.500 metros cuadrados. Las finanzas públicas como ustedes saben padecieron la crisis del 2008 los ingresos del 2009 fueron similares a los del 2008 y las obras financiadas por la ley 2505 insumieron hasta la fecha además de los fondos que recaudó dicha ley otros 300 millones de pesos pero además durante estos 3 años de gestión hemos cancelado créditos de la ley 2505 por 556 millones sumados los 300 millones totalizan 856 millones que representaron una disminución de los fondos disponibles de la tesorería general